A ver volví, díganme si se escucha Perfecto, bueno Es que con este micrófono grabo, arre A ver me lo acomodo, lo que si me lo tengo que enganchar en la remera, si no Puede siempre uno que trollea, arre Subir el volumen A ver, bueno, vamos a probar el juego este No jugás LOL, como si pudieras jugar transmitiendo en vivo Que tuviera internet de 500 pesos Estoy leyendo y estoy jugando, no sé cómo estoy haciendo Obviamente por eso morí Ahí está, vamos El tutorial cambió Lo baneamos No sé vos fijate, ah, está Duncan ¿En qué server de LOL jugás? No juego LOL O sea, no, jugué un 1 o 2 días Bueno, esto no cambió nada Acá, uh, casi me apuñala el orto, vamos a empezar de nuevo A ver si me acuerdo Es un truco secreto Voy a tratar de agarrar muchas moneditas O sea, no sé dónde están todas Cualquier cosa me chiflan Las músicas de este juego son épicas ¡Eh, me olvidé! Como que la cagué de sobremanera Pero no importa, pues todo se arregla con la R Voy a tratar de no mirar el chapo Si no me desconcentro y pierdo Y me raspo los pelos Bien Voy a tratar de no morir mucho, espero Si no me van a decir, te fragges Un pete no sabe jugar Los jueguitos Bien Uh, 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 uh Ay, casi me pincho la oreja Upa Bien Por ahora voy perfecto Pero no Se me acabó la suerte No Ahora era por acá Agarramos la monedita Y si La puta madre Casi me muero No sé cómo jugar esto No No Ah, ya, 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 ya Acá Y ahora No, no, me salte antes Ah, no Salté bien No sé cómo me estoy acordando de todo Pero Uh, bien Vamos bien, vamos bien Uy, uy Si, esto, todo igual Todo igual por ahora Vamos bien Me escupe los cosos todo de mierda No me trollez Bien Uh, uh, bien Uh, ahora como salto Hay oportunidad para pegarle No, 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 no No, 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 no 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 me cago Como que no los veo Yo veo todo Juego y veo a la vez Soy No sé El kriptonito Con el tercer ojo Los miro Upa No, 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 no no No, no lo puedo dar la transmisión, te recagué porque estás abajo vos. A ver si me dice algo. Me hablaron por Steam. Bien, tranquilo. Esto es fácil. Esto es fácil, muy fácil. ¡Muy casi me pincho! Ahora vamos a ver qué me mandan. Un saludo, saludo de Chile. ¿Cuántos RAM tenés? ¿Placa de video tenés? 4GB de RAM y... no sé. Trollmodeon. ¿Mandame saludos a quién? A ver, a Javier. Listo, me mando más saludos. ¿Puedo ser tu hijo? No, todavía no tengo plata para alimentar. A ver, vamos a seguir jugando. La verdad no sé ni cómo hice eso porque ni estoy prestando atención. Bien. Uh, bien. O lo hicieron más fácil o es la misma mierda. Me pinché. A ver, saltito. A ver. Están hablando por MSN y por todo lado. A propósito, los voy a mandar al frente. ¿Quién es? Soy Lukita. A ver qué dice. ¿Qué sos Navi o SK ahora? Arre. Ya, Chichan. Ahora vengo a caer la transmisión. Ah, ahora que está Chichan, vamos a decirle que juegue Boshi. Jugar, Boshi, hijo de puta. Así sabe que está saliendo en vivo. A ver, vamos a seguir. No, me... Bueno. Jamás, hijo de puta. No te puedo leer ahora que casi me apuñala. A ver. Pero dejá de escribirme. Uh. Ahora te lee, hijo de puta. Basta, que queda uno, me dice. A ver, sube la lava y me morí. A ver. Más de gente. No sabía que decía eso. A ver. Saludos de Checosloviaquia de Colombia. Hoy empieza el hombre de tu vida. No, no quiero ser tu novio. Bueno, vamos a seguir. Para no atrasar el fucking video. Como mierda era. Uh, casi. No sé. Bueno, estoy vivo. No. Casi muero aplastado. Ay, no llegué. Uh, casi me pincho. Ahí está. Ahí. Ahí. Cabecita, cabecita. Rec que no tendría que haber hecho eso. La concha, casi me muero. Ahí está. Uy, sube la lava de nuevo. Uh, bien. Acá, ahí. Ahí, perfecto. Bueno, voy a leer el chat. Arre. Pero la puta. A ver cómo te spamean. Obviamente, mirá lo que ponen. Dejen de spamear. Me tengo que mandar saludos a mí nada más. Arre. Ahí está. Saquen al que putea. Arre. Eso. Bien. Sí, no sé si hay algún admin que empiece a tirar ban. Arre. Ahí está. Por mirá, casi me muero. Uy, que voz sube. ¿Por qué? Subía más rápido que yo. ¿Cómo carajo hago? Saludame intrépido. Ay, me morí por saludar intrépido. Me cago en tu tumba. Arre. Sí. Yo no sé cómo leo y juego. Ah, sí. Juego y me muero, obviamente. Uno, dos. Uno, dos. Eh, eh. Bien. Uy. Pensé que no me anduvo el salto. Pero me anduvo. No entiendo por qué esto sube más rápido que yo. Ah, porque salte capaz. O porque no salte. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, bien. Esto cambio. Tío. Como mierda. Subo ahí. Vamos a seguir leyendo mientras voy a buscar el ítem secreto. Sí. Lo máximo 50. Pues si no hay que pagar. Arre. Bate el Skyrim. Sí. Sí lo jugué. No me gustó. Me gusta más el 4. Carpa frag. Sí, capa. Cuando me paguen por los videos. Hay 54. Se acabó la música. Ahí veo que abañaron a uno. No sé qué pasó. Yo me dedico a jugar. Yo no soy admin. Soy... Soy el señor... Gamer. Por supuesto. Tú hablas inglés. No, pero... Entiendo lo que dice ahí. Y ahora me dice PreTR porque me cago. Pero... Acá cambio de color así que supongo que se desaparece o algo. Por leer me voy a morir. Mejor no leo. Voy a... Voy a ser como que soy ciego. Pero no para el juego. Pues si me muero. Voy a cortar un... Un pepino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Vieron cuando no salta? Falta poco. Ya me morí. Hijo de puta. Y si, si no salta. Hijo de puta. No se rían. Es una desgracia el que no salte. Se va en el final. Parece a propósito. A ver. A ver. Otra vez la burra al trigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Frag esquiva. ¿A qué? Uy, casi muero. Y me hablan. A ver qué mierda me dicen. Si no me voy a desconcentrar. Minuto de descanso. Aquí dice. Soy Grosso. Vigelomoto. Y. Decile Marito a Chichan. Creo que no tenía que haber mostrado eso. Frag me debes dos saludos. Franco. Y Garco. Que jugaba al Boshi. Me acuerdo. Y yo le dije Garco. Pues. Me confundí. Ya me acumuló el micrófono. Telmo 99. Bueno. Al final del video saludo. Seba 17. Al final. Pues si. Uhhh. Pelotudo por saludar. No. Ya está. Se cagan en el item. ¿Qué me dicen? Si me han asaltado. Si. Varias veces. Una fue muy graciosa. Pues me. Me sacaron 10 centavos. Oh. Entre yo y un amigo. Claro. Por eso. Por eso. Nosotros éramos más pobres que el ladrón. Me mataron. No. No. Vamos a agarrar la moneda. Esa. Y. Pelotudo. Que quieren. Salud. 10 centavos. 5 yo y 5 mi amigo. Y a mi otro amigo. Le sacaron la remedia de un celular. Porque era el que tenia plata. Si tengo esquipe, pero no se los voy a pasar. No soy de esas personas que hablan con la gente. Yo hablo solo. Esperen que paso el nivel y miro. Nooooo. Ahí esta. Perfecto, a ver que mierda quieren. Nunca más llamaste gente por Skype porque se me baja el volumen y se perdió todo el video. Cuando otro ring baje cuando haya cámara. Hay preguntas que no quiero contestar. Decid mi nombre. Mi nombre. A mi solo me llamaste cuando lo hiciste. A vos solo, no. Tenia el MC, yo no borra a nadie. Ya se puse moda en mi colegio. Hola, hola. Pasaba el MC no le escribí. No, 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 no. Dije que no. No. A ver. Por Steam. A esto ya me lo dijiste. Bueno, vamos a seguir jugando. Creo que venía un jefe acá. ¿Qué es esto? Una magdalena. A ver si lo puedo matar. Uh. 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 Y me mata el pinche de mierda. Ahí le hagan sus apuestas a ver cuánto me toma este jefe. Yo no veo. Uh. Cómo se fue. ¿Con cuál se agarran las bochas? No me acuerdo. ¿Con Shift? Espero que sea con Shift. Si. Menos mal. Ahí está. Bluff. Segunda fase. A ver, a ver. Uy. Uy. Y me cago justo arriba. Ajá. Ayayayayay. No. Bien. Ahí está. A esquivar, solamente a esquivar. Bien. Tirame una granada. Peguele una bomba. A ver. Pluff. Hay. le cabio el ojo, uy que es, tres, dos, uno, y me criabilizante de tiempo y le rompe un ojo. en el medio es bueno, el medio es bueno, uno al medio, al medio, medio es bueno, uno con el medio, bien, tirame granadas puto, pero ten la mano me la tiro, ahí está, tercera fase, espero que me toque una buena, una fácil, ay que toque, como mierda era, uy 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 uy, uy a esquivar, no, me cago en el chori, a que me están puteando, a que paso si haya, el chori, si, el choripan, a ver, bueno, sigo jugando, no sé por qué hago circulito en el chabón, tranquilo, y si, el chori, ahi se muro el ojo, ahi, ahi, en el chori, a que paso cuál es. y se muro el ojo, de mierda, pero una vez que lo pase todo va a ser gloria, ahi esta, uff, es que me cuesta verlas de arriba cuando caen, ahi se murio listo, espero que me toque la, creo que la etapa de fuego era la mas facil, pues no me acuerdo un shorty, la tercera no, obvio, otra vez la mierda esta, que no veo las bolitas, esquivar, listo, uy uy uy, opa, no, no, y ahora, no, no sabía que hacía, puta madre todo de nuevo, pero ya va a terminar, presiento que falta poco, upa, no, uy, ahi esta, justo, dale, 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 tira la mierda, ahi esta, segunda fase, puta, no le pegue, no, salte mal, salte mal, salte mal, ay, me dio un doble salto, medio es bueno, ahi esta, me corro un poquito, pum, te la repone ahi, casi me la pone, medio, 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 bien, las dos primeras son fáciles, la tercera también, pero como que no sabía que venía, y me cagó, molesto hacer todo una y otra vez, no, acá no puedo despaussear, no, listo, esquivar, 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 upa, uuuh, ahi me olvide, y me encerro, no, no podía hacer nada, me esta cargando, la puta madre, siempre el de hielo me tiene todavía encima, ojo con las pelotas, que es eso, hablale por este, que forros, yo no, no voy a ver el chat porque me distraigo, no lo voy a matar más así, que si la Duncan que garpe los cinco pesos, ah, si, porque Duncan no tenia plata por una gaseosa y le dimos cinco pesos, entonces nos debe cinco pesos, pero se volvio a su país, Alejandria, arre, entonces le debe cinco peso a, a un amigo de, a ver, uy, 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 uy y vieron que Icarus volvio con su canal, volvio con todo, a ver, me acuerdo, grabo este juego, no se, no me acuerdo hasta donde llego digo, no hayas gehörtizado pero nunca hubiesen eso, me dejaba 52 de a una de las cuentas que se Crash ya te llamaba supervisor,voice 2010 y te heliumé asapte de año 2016 bueno, bueno no fue tan complicado siempre el mono en la tercera fase No, son una mier... Te juro... Te juro de la próxima... La mejor música... Esquivar, esquivar, esquivar... ¡Uno! ¡Uno! ¡No me mates con esa! La próxima vez que me hagan eso, lo delete el MSN y a la mier... ¡Ay! No se como la agarre... ¡Y moriste! ¡It's Boshy 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 Time! ¿Qué pasó? ¿Desaparecí? Ahí está... Soy un garzo... Morí... ¡Arre! Esto cambió drásticamente... A ver... Entra, vamos a ver qué me dice... Ah, sos un pelotudo... ¿Fuiste vos? Me dice todo bien... Si, te baneo, ya sé... ¡Qué boludo! Yo te vi que estabas a la tarde, hijo de puta... A ver qué me dice... ¿Cambias de color? ¿Por qué hablan de...? No, no... ¿Por qué hablan de...? No, no... A ver... ¿Quién? Nico3090... Eso es el número, no importa supongo... Un saludo a la gente... Ah... Bueno, ahí hubo una proposición indecorosa... Ahí no me gustó... Así que voy a seguir jugando... ¡Uy! Jejejeje... Se dice... ¿Qué juego...? De... Bueno... A ver, grabo... ¿Qué es esto? Agregaron un shop... Pero no tengo plata... Soy amarrete... Morí 24 veces, dice... ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Upa! Así... Ahí me gustó más... Como que... Bueno... ¡Uy! Se me cayó la nave... ¡Otra! ¡Otra! ¡No! Ah, está con... Ahí está... No me... Ahí está... Ahí está... No sé si le estoy pegando directamente... ¿Qué hace? Se me cayó... Eso me da mala espina... No me siento bien... Dice... Vamos a morir... Ahí nada... Una moneda... ¿Cómo hago acá? Ah, sí... ¡Y! Me cago en... Cas... Me mató la pared... No sabía... Jeje... A ver... A ver... Ahí le pego... Ahí está... Hago la misma táctica al primero y listo... Mientras no me... Agarre un... ¡Uy! ¡Uy! Un barrilcito el chavo... Está todo bien... Está todo más que bien... ¡Hijo de puta! Casi rompo el teclado... ¡Ay! Pero la puta madre... No le pega... Ahí... Ahí... Bien... ¡Uy! Cayó el halcón negro... ¿Y ese? Se lo mató... Tirame un... Un cosito ahí... Ahí cayó... Y ahora hago... ¡Eh! Y agarro el ítem... Bueno... La moneda... Lo que sea... Voy a poner el chat del costado... Si no me pierdo de todo... Eh... Un pesito para el... Jeje... Pagá la coca... ¿Por qué soy tan gris? Dice... Ahí está... Y estoy cómodo... ¡Uy! Me rompió... Con una ráfaga... Primero... A ver... Vamos... Lo salto... Cae... Y lo cago a tiro... Salto cae... Y cago a tiro... Fácil... Fácil... Falto fácil... Y cago a tiro... Ahí buena vida es fácil... ¡Ay! Cayó... Me duró un pedo... Ah... Me parece antes estaba más difícil... Hola... ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¡Wassaaay! Me manda el Chori... O sea... A la mierda... Lean... ¿Qué hace Lean? Vamos a ver... ¿Qué dice Lean nomás? ¿Cuánto está el Previent? Si no está muy... Yo se lo pago... Como... No creo... Este es muy caro... Acerca los rec... Que... El que filmaba en el auto... Arre... Je... Je... Ay... Ahí está... Vamos a jugar... Y... No me quiero morir... No, 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 no... ¿Cómo es esto? Nooooo... Es... Si no era... Je... Ahí... Ahí... Cabecita... Activamos la rampa... Hacemos así... Hacemos así... Hacemos así... Hacemos así... Hacemos así... Caigo... Agarramos esto... Caigo... Calcule mal... Pero ese no es motivo... Para no poder pasar esto... No, no, no... La cague... ¿Cómo...? A ver... ¿Cómo llego justo el tiempo? Ah... Si me tiro de una... Llego... Hacemos así... Hacemos un tiempito... Y... Poronga de mierda... No tenía el doble salto... Ahí... Ah... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Bien... Ahí está... Activo... Salto... Mega largo... Llego a la punta... Y caí justo... Bien... No... Ahí está... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y... No sé... Cómo estoy vivo... Cómo soluciono... Esto... Así... Just... Que la puta madre... Ahí está... No... 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 No salte mal... Dos... Tres... Llego... Arriba... Y ahí me tiro... Y... Llegué justo... A ver... A ver... A ver... Ay... La puta madre... Cómo... Tres... 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 Por qué le dicen eso... A ver... Tres... 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 Ahora... Puta madre... Y que fuera tan dificil, a ver, uno, aca lo voy a hacer concentrado, si no, no sale, ahi esta, aca, listo, ya esta, pasado, pasado, no me trollees, salta bien, bien salí misil de mierda, casi me liquido, ay no, que me dicen, meteste al counter, no juego mas counter, saluda felipin no, 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 ahora, no, uuuhh nooo mierda, tengo que correr con la bala, como mierda hago Ahí está, ahí está. ¡Ay, merra puta! Salto, ahí está. Se acabó la música. Uno, dos... ¡Uno, dos, no! De qué equipo de fútbol soy, no me gusta el fútbol. Soy de Boshi. ¡Ah! ¡Uh! ¡Casi! ¡No! Y ahora... ¡No! Era por arriba. Paraba como medio imposible. ¡Viva! ¡Me pinche! ¡Eh, puta madre! La bala esa es como... como un adoquín gigante lento. Sube. ¡Ahora! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La puta madre! Si no, no hay techo. Supongo que puedo rebotar en la bala. Ahí está. ¡Arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡No me trollees! ¡No! 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 ¡Llego! ¡No llego! ¡Uh! Uhhh... Pee-bee-bee-bee-bee... No. Uy, Miguel. Arresté. Dale, bala. Eh, me... Pare. No te voy a tocar esa mierda. Ahí. Uy, uy, casi. No. ¿Y ahora? La bala esa. Ahí está. Me cago en la otra bala. Bien. No, me c... Por atras, la proxima. Ahi. Uh. No, no, si no era. Bien, ni me tuve que forzarme. Como carajo saco esa moneda. Casi. No, 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 a ver. A ver. Con dos podre. Uno. Dos. A ver, a ver. Uno. Puta madre. Así. Rápido. Ah. Rápido. Bien. Nada re ni una moneda. Uh. No. No. Estuvo muy cerca. Ahi. La puta. Uh. Me bugee. No, no. No puedo saltar. Hijo de puta. Quedo como Superman volando. No. Ahi esta. Ahi esta. Uh. Bien. Dale. Bala. Ese lo dejo. Perfecto. No. Uh. 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 No. No. Listo. Me voy. Me voy. Ahi. Como vete medio. Mierda. Medio imposible. No. Encima. Para el otro lado. Puta. Ahi. 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 Tiramme. Uh. Uh. No, 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 no. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Una mas, una mas. Ahi esta. Ahora bala, bien, bien, perfecto, listo. Me retiro del Boshi. Ah, re que no era Boshi. Uy, Survive me cambió todo el mapa. Vino Pablo al chat, estamos todos. No sé ni cómo lo leí jugando a la B. 12, 1, 10, re que cantada para el orden. O se buggeó, vamos a decir que es un bug para no sentirnos mal. Si mal número se te aparece en la cara, me está rebalando el micrófono. Casi me muero. No, 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 no. No, 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 no. A ver que dicen. Si tiene fase chichan. Ali sketch ni en pedo, no juego más. Luda los capo. Ya te nombré a recai delay. Ok. ¿Qué me dicen acá? Estamos todos. Pablo Figola. ¿Qué dice? Mirá como jugás. Ah. Colean. Tonto. Recién vengo. Gente YouTube y Duncan. No entendí nada, pero. Uh. ¿Qué es esto? Esto es re difícil. Tengo que usar todo mi ingenio. Ah. Te voy a saltar para que salga la bala. No te voy a saltar. Es como. Si, salté. Uuuuu. Esa bala. Uuuuu. Bueno. Estoy vivo. Esto lo activo. Cague acá. Ahí doble salto. Pirulín, pirulín. Uh. Uh. No. No, 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 no. Uh. No salto, no salto, no salto. Ahí está, ahí está. Ahora bien. No, listo. Me retiro. A ver si me sale algo de acá y me mate y me la corto. Ahí está. Acá no venía el segundo. Uh. La puta madre. Segundo jefe. I wanna be. Re que no era. I wanna kill the guy. Uy. Como. O tengo mucho culo o me estoy concentrando ahora. Uy. Rápido morite. Bien. Acá como que te trolea, pues te rom, te muerde la plataforma y no saltás. Uno, dos. Bien. Bueno, esta parte es más suerte que otra cosa. Más. Más o menos. Ahí hay Ina. No, no. Uh. Me cago en la plataforma invertida. Siempre hay que ir a la plataforma. No te van a ir a la zona. No te voy a ir a la mesa. No te vas a ir a la mesa. Ya tiene gente de abajo. No te vas a ir. Dale. Ya me vino la... ahí está. Corre, corre, carajo, vete, corre. Ahí está. ¡Ay, mierda! La verde puta que pasó entre medio de los dos. Como si estuviera todo calculado a propósito, pero en realidad fue de orto. A ver... ¡Nooo la cara! ¿Qué más quieren? Me encerró. Siempre los jefes puto me trabo, la puta madre. Por lo menos te... ¡Uy! Pero ¿por qué? Vete el... Va, no sé. Es cuestión de jugar, jugar, jugar hasta que lo pase. Un rato tampoco la pavada. No es que sea muy difícil. Ahí está. ¡No! Me salte solo. Ahí le hice mierda. Ahí está. Rápido, rápido, rápido acá. Saltito. Este jefe para hacerlo me imagino que debió tener 100 millones de bugs. No sé por qué. No. No. Uy, mierda. La única azul que me mata. Bueno, pauseo, revolú. Ojalá pudiera. Listo. ¡No! Pero todo. ¿Quién, que soy? ¿Supercampeone? La venganza de Kiko. Dale. Upa, upa. ¡No! ¡Qué forro que se puso! ¡Rompete de una vez, cabra asesino! ¡La puta madre no le podía pegar una! Ay dios, todo de nuevo. La suelva al medio, oye. Ahí está. ¡Ah hijo de puta! Ahí está. Bien. Espero que no me cae una maldita cosita de porquería. Como siempre. Saltito doble. Que no me mate nada verde. ¡Upa! ¡No! ¡Upa! ¡No! ¡Upa! ¡Y que se murió solo! ¡No! ¡No entendí! ¡Pipipipim! ¡Se murió solo! ¡Yo no me moví! ¡No me moví! ¡No! ¡Ya veo que me caigo la puta madre! ¿Quién anda ahí? Lee bien No sé leer ¿Quién anda ahí? Un saludo para el gordo De Mendoza ¿Cómo era? Ah, sí, Duncan Todos los metales ¿Qué juego es? I wanna kill the guy versión 0.52 ¿Cuándo guía clásica? Cuando sea popular Una guía de Diablo 2 sería No sé, a lo sumo del 3 que es nuevo Pero el 2 es como No sé Eso me dio miedo Ahí está Una guía del Diablo 2 sería No sé, tan deprimente Sería todo ir No sé, se aburriría el mundo Hasta yo me aburriría A ver Pe puta A ver Uno, dos Monedita, bien Y acá Monedita Chori, chori No Era el último Ya esperando la otra plataforma Del medio Que nunca iba a venir Porque se fue por abajo Seguro Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Rebota Ahora Ala del medio Caigo Chori Cabeza Y Y Uhhh Ahí Guanabie de Ordo Ahí está Ahí, ahí, ahí Casi Monedita Eso Ahí Uy Casi Ahí, hijo de puta Quiero agarrarle la monedita No sé para qué Pero bueno Puta, casi me muero Hijo Hijo A ver Como esto le hiciera un poco más difícil Porque No sé Porque sí Ahí Ahí Hijo de puta Yo esperando que llegue hasta arriba Para que salga la de abajo Si no me apuraba un toque Y dale Moneda de mierda Y me morí Uh, que buena música Ah Ahí Justo Tinc Tiritin Me encanta Bueno, no te baneo Porque no No encuentro Un MCN nuevo Uy, mierda Hay Guanabie de mierda Mierda New bodies No entendí Chori Me mato Con mucho sufrimiento Upa Pero la puta Cabe Arriba Abajo Cabe Hijo de puta No Me mato Pero como Ahí Me pincho Uy, mierda Pum 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 No Ahora Uy, llegué Uy, no No, no, no Pero baja Hijo de puta Que estén Esos rengos Boludo Ahí No Pero Uy, boludo Mero me pincho el culo Ya Ya no me gusta esto Upa Pero salta Ahora Uy, uy No sé No Listo Chau Hijo de puta Que quiere que haga Ahora Ahí Abajo Arriba Abajo Hijo de puta Baja La concha De tu madre Por qué Me haces esto Ahí está A los pedo A los pedo Va bien Abajo Arriba Arriba Abajo La concha Ahí está Me estás cagando Me estás cagando Llego ahí Uh Dos Segunda Bala Sincronícense De una vez Mierda Se me cae el micrófono Ahora Tres Ahora Uh Me dio miedo Esa Rompen las Tres Salen las Cuatro Listo Puerta Abierta Ahí está Ah Que me dicen Jugai Guanabide Gordo Pásamelo Yo estoy jugando Re Agarra Agarra ¿Cómo puede ser Que no conozcan Este juego? Arriba ¿Qué mierda Con esta bala? Ahí Abajo Ahí Ahí Saltito Boludo Agarra La bala La puta Madre Salí Bala De mierda Saltito Boludo Ahí No La esquivada Fue Muy buena Y acá Vamos a buscar Un timing Porque no lo quiero Hacer mil veces Esquivando Con un boludo Cuando pasa La bala Lenta Ahí está Se chocan Las balas Subo Pasa la bala Lenta Abajo Chocan Las balas Subo Pasan Las balas Lentas No sé Ni que digo Pero yo me entiendo Chocan Y yo subo Entonces hago así Tengo la bala De respaldo Uno Hijo de puta Uuuuh Ahí está No me quería morir Uy no sé Que 350 Lo puedo subir Ahí Encima Dale Now Pρχ No No Fue Suicidio Fue Para Ravivir Claro Su Quiero Me olvidé Es subir Salto, salto, arriba Agarra la mierda Ay, ay, ay No me puedo morir ahí Ay Como que era para arriba Uy, no, no, bueno No sé ¿Cómo es esto? No, así no Arriba, tiro Bien Eso no se toca Vamos a dejar esto acá Sí, espina Arriba que no eran espina ¿Qué parte estarán viendo? No sé Ahí está Saltito, boludo Ahí Mega Salto Cambia de custom Ahí está Perfecto Ahí me cambio Bueno, era obvio Bueno, era obvio ¿Cómo es esto? La puta madre A ver Pienso Toco el primero Escribo el segundo Y en el tercero hago doble salto Listo Puta madre Ah, ya Primero Así Y me usé el doble salto Antes Y me cago en la puta madre Sin doble salto Sin doble salto Como que A ver No, salte mal Puta madre ¿Cómo hago? A ver Sin doble salto Uno esquivo Salto Bien Volvé Plataforma De mierda Ayú A ver Como mierda Hago esto Esto es nuevo Rápido Rápido No llego ¿Estará bien Como lo estoy haciendo? Ahí Tienes que ser muy justo Si no la cagás Puta madre Me cago Me cago Me cago Me cago Bueno Ahí está Y me cuta ¿Qué mierda están hablando? Arre Están hablando de nacionalidades Arre Ahí está Uy 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 Y ahora No Uy 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 No 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 Llego Tan justo Tan justo Tiene que ser Me cago En la mierda Ahí está Ahí está Ahí lo hice Bien Perfecto 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 Llegué Ahora Salto Tiro Esquivo Salto Tiro Esquivo Esquivo Salto Y bien No entendí nada Y eso Cagué 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 Me cago Ay Ay Ahí 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 está Salto Tiro Esquivo Salto Tiro Esquivo Salto Con 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 Y la Con Con Así Me liquido Me liquido Ole Hacemos así Pop 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 Y Y Y ya Bien. Poggio este. Son muy diferentes, como para decirlo. Un tema fácil, eso sí. Pero estábamos como más pensado, más puzzle. ¿Qué eres tú? Lo hiciste excelente, pero... Ya está. Tempnot se muere. ¿Qué es eso? ¿Gané? ¿Por qué no salto? ¡Ay menos mal! ¡Eh vuelo! Bien. ¡Ay hijo de puta otra vez! ¿Y el jefe? Jefe 2. Esperá la siguiente versión. Bueno, vamos a los edificios en Marte, no entendí. ¿Aparecí? No, ni me vi, ahí está. Si, seguí, hijo de puta. Nombrame Rama Guitar Gamer, listo. Me quedan 20 minutos, no sé si... Vamos a destruir algunos edificios. Está bueno esto de los cuadrados, muy bien pensado. Uy, no. Esa casa, me parece que hoy no voy a entrar. Ahí hay un negro. ¿Qué me dice? Que destruya los satélites. Es igual que el otro. Van malas torres entonces. Qué raro, las dos puertas abiertas. Acá cada vez que salto, se activa el azul. Si hago doble salto, no. Los pliego porque capaz uno no entiende. Acá tengo que hacer un sal... Puta. Ahí. Ahí. Saltito chiquito y no llegué. Ahí. Ahí. Saltito chiquito, llegué. Ojo la... La bandera. Re que no había. Acá como es. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué me mató? No sé. No, 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 no. Uuuu. Ahí. Caigo. Hacemos así. Hacemos así. Llegás, hijo de puta, bien. Y este creo es igual. Ahí está. Ahí está. Tenés que ir a donde vas porque si no... Si no pasa eso. Ahí está. Ahí está. Salto simple. Ahí está. ¿Y ahora? Ah, por abajo. Me cago. ¿Salto eso? Bien. Y ahora tiene que ser un salto de fe. Y me mata lo más boludo, como siempre. Como para no perder la costumbre. Ahí está. Uy, llegué. Salto simple. Salto. Salto. Ahí está. Moneda, moneda. Vení. Vení. No te hagas la difícil. Ahí está. Uh, casi me pincho. Ahí está. ¿Qué carajo me habla, Duncan? ¿Promocionarse? Sí. Yo qué sé. La voz del pueblo. ¿Jugás CS? No. No puedo jugar host online. No hay video sorpresa. No hay video sorpresa. No puedo saltar. Si no cae el barril. Entonces subo. Así. Hacemos así. Hago así sin saltar. Abajo. Bueno. Que sea. Que salga. Puta madre. No le voy a disparar. Ahí está. Sin saltar. No tengo que saltar. No tengo que saltar. Me... Ahí está. Como me equivoqué. Ahí está. Ahora sí. Saltito, saltito, boludo. Tiro. Hago así. Aparezco arriba. Espero a que... Que se salga la electricidad. Porque si no me mata. Ahí está. Ahora... Uy, 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 uy. Uy, uy, no. Le tenía que tirar otro tiro. Bueno, cada vez que muero lo hago más rápido, obviamente. Como el Super Saiyajin. Uy. No, salte, salte mal. Esto va a ser el salto simple. O sea, el doble salto así. A la caída. Ahí. 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 Y ahora sí. Un momento de saltar sí. Más rápido que el... Nooo. Nooo. Bueno, no importa. Ahora lo hago el tiro. Es como... No sé. Me puta madre. Ahí está. Pero la puta. Dale. Tiro de mierda. No sé por qué tarda tanto. Nooo. Nooo. Voy a jugar callado. Para que vean que... Si no hablo. Juego mejor. Sigo hablando. La cague. Ahora sí. La cague. Ahora sí. Un colorcito rojo. Entonces. Todo mal. Todo mal. No sé. Dale. Nooo. Saltee. Si. No llego. Lo tengo que hacer. Perfecto. El creador del juego. Hijo de puta. Ahí está. Ahí está. No saltee. La puta madre. Ahí. Uno. Nooo. De nuevo. Oh, boludo. Otra vez todo. De la puta. Puta madre. Ya está. Lo tengo que hacer tranquilo. Si no. No puedo. A ver. Sin saltar. Bien. Y el regalo. Una antena. Y todas están abiertas. No sé. A ver. Con esta cada doble salto. O salto que haga. Se cambia. Así que no. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Uno. Dos. Perfecto. Perfecto. No puedo. Arre. Puta madre. Tres. Ahí está. Pensá. Pensá. A una. A las dos. A las tres. Perfectísimo. No sé. Ni yo me la creo. Pared. 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 Ahí está. Puta. Medio complicado eso. Uy. Me mía va. No, no, no. La cague. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora a correr. Corre, corre, corre. Como el mejor bien. Uy. Uy. Encima que no tengo que tocar. Ninguna. Me toca la bala. Y se me rompe todo. Puta madre. Es re imposible. ¿Cómo hago? Mierda. Mierda. Arriba. Abajo. Llega. Puta. Que te parió. Esto se está poniendo complicado. Mierda. Me toca. Pero sé que se puede. Ya lo hice una vez. Ya se puede. Puta madre. No agarrame la ley. Esa cosa. Esa cosa. Monedita de mierda. Este han... A ver... Uno. Dos. Agarrala. No. NO, NO, PERO LA PUTA MADRE... No, yo juego esto y ya termino... Ya me ulcere... PERO LA GRAN PUTA... HORA... UUUUH... ¿Cuánto tiempo lleva? Una hora diez minutos... A ver, vamos, Criby... Es verdad, no me dio nada... me cagaron... A ver, ¿qué mierda iba a poner así? No, ya. Pasa el link por acá. Si el que quiere se lo da y juega conmigo cuando me meta, no sé. Ahí está, con mierda hago ahí, así, acá hago Cague, ah no, acá, 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 y ahora Ahí, uno, dos, saltito chiquito, perfecto, 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 mil millones de veces Me hago este último edificio y termino porque ya me cansé, con mierda hago ahí, me cago Con mierda hago Ah, que boludo, ahí está, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y ahora Puta que te parió, me morí solo A ver, así, chiquitito, bien Uno, dos, perfecto, perfecto Y acá, caigo Cabellita, si salto me voy a morir Puta madre, no pose nada ¿Quién me habla? Gente quiere, no, pero no A ver Voy a jugar Ahí está Y ahora, cague Llegaré Llegué Bien Bien No sé ni cómo lo hice Ah, bueno No, no, bueno Ahí está Perfecto, no, listo, chau Ah, bueno, listo No tengo que saltar Uno, dos No, 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 no Eso era Bastante complicado Me olvidé de tocar el botón Ahí está No, me olvidé de tocar el botón Estoy viendo el caminito Ahí está Ahí está No, 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 no Me cago Como mierda Lo hago bien esto Sal No tengo que saltar ahí Ahí salto Esto está re difícil La puta madre No Como que no era así Pero la puta madre El último tiro Es un poco complicado Quiero terminar esto Terminalo Terminalo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora, ahora, ahora Tengo que hacerla Mejor que hacerla Los pedos Ahí está Tengo que hacerla Los pedos que dificil, que dificil uuuuh no, listo como esto salto, ahi, bueno arriba veremos deja pasar la bala salto ahi, salto aca perfecto, ahi ahora no, no, no aca puedo hacer doble salto uuuuh bien ahora, ahora, ahora osea, ahora nunca ahora nunca la puta madre uuuuy casi lo paso de una puta no 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 tardé mucho ay me cagué todo pero la gran puta no me sale toca ahi ahi, 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 ahi uuuuh ahi, perfecto, ahi, no, listo chau aaaa, salta bien deficiente hijo de puta ahi esta no no pasa la bala ahi esta ahi, mira es no, no, no aaaa la iba a hacer como un campeon y no me salio ahi esta, vamos esta, esta vez si se va a poder ahora, no, que pelotudo cuando esta el coso ahi, ahora bien, bien termine esta garcha va mal save be hot breve pe pepe pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe 거예요 No voy a... Así que no están mirando entonces no hago la DJ arre. Vale el sonidito, si te baneo. No mentira, voy a intentar la DJ una sola vez, porque no... Como que a veces habla y hace blu 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 y no entiendo que mierda dice, entonces fight o continue, vamos a pelear. Pero solo una vez, porque ya termina la transmisión en vivo, ya me hice viejo, me canse. No saben lo que es la DJ, a ver si la tienen que conocer. Hacete una cuenta trucha, ya que tengo Fragnatic 2. Arre. Esa es la trucha, arre. Que me va a mandar sonidito si no, pero ni la tengo en el MSN. Ahora. Y si pesa 2 GB. Mañana jugamos. A ver. Duncan. Hace DJ. Si. Hacelo vos hijo de puta. Siempre me hacen jugar los juegos difíciles. La puta madre. Es que no la entiendo, por eso no la paso. Es como el este en manía, pero peor. Me dijo Downgate. Bueno. Acá si me voy a concentrar, no voy a decir nada, pues no entiendo. Hasta luego. Metaco. Dis posible. Recuperación. Adiós. ¡Gracias! Odel contra, direita de un lado, direita de un lado, direita de un lado. No, casi muero... ruinos, direita de un lado, direita , direita , neutra, direita , ellas ,onseguimos.... Durante, debemos seguir la posición seguridad. ineros, direita ,右iché, esquerita , izquierda , eleita ,auftate , eleita , izquierda , en su ordeno ... ¡Ey! ¡Lala! No entendí que me dijo... Y hasta ahí llego yo pues... Esto se acaba acá... ¡Aaah! Una hora veinte... ¡Una hora veinte! Y estoy cansado... ¿Cómo entendés eso? Y no sé... Y encima después se pone más difícil... Pero no le entiendo... ¿A qué hora comés a la hora que se me cante el culo? Porque ya soy grande... Dos horitas las bolas... Me estoy quedando afónico... Ya instalé trivia... La mierda de tener internet... Agustina, saludo... ¡Uy! Te taparon, Duncan... Duncan se tiene que ir a comer vacas... Saben lo que es no ir a mear... Estoy cansado... Me quedé sin energía... Sí, mañana seguro juego... Hoy no sé... Hoy mañana trabajo así que hasta las 12 como mucho... ¿Cómo es el Tribes Ascent? Como el Halo pero en patineta... Dale, anda a comer Duncan... Después jugamos Tribes... Tengo un juego para jugar... Tengo un juego para jugar... Como ya terminó esto... Esto es para mí... Tengo ganas de jugar un rato... Antes de irme a mear... Antes de irme a mear... ¿Dónde está esta mierda? No sé... Bueno... Ahí... Casi no... Ahí... Esto lo minimizo... Ahí... Y van a ver el mejor juego del mundo... Voy a dejar el chat acá... La puta madre esto no... El mundo no gira... Lo mueven los DJ... DJ Gonzá... Cumpleaños... Casamiento... Fiesta el soltero... Y barniz va... Llámenlo... Me estoy meando... A ver como me... Vamos a poner los controles... Que es una Game Boy... Arriba... Ahí... 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 Uno... Dos... No, no voy a mear... Porque yo me la banco... Arre... Re que tenía el... Jeje... De juego todavía... Como mierda lo saco... Hit, hit... Me estoy meando... Dice... No, ya... Ya termino el video... Esto... Para jugar yo... Un puzzlecito... Que no arranca... Porque... Es la puta que te parió... Nomás... Le voy a bajar el volumen... Porque me dejo sordo... En uno... Andame... Arfrag... No... Mi bejiga se la aguanta... Yo estoy acostumbrado... Arre... No... Sin querer salir... No... No te vas a perder mucho... Es un juego de... Puzzle... Chuplasher... Yo... Ah... ¿Se puede jugar de a dos? ¿Cómo mierda? No... Pero debe ser en la misma máquina... ¿Qué carajo puse? Y... Mirá lo que me pregunta el boludo... Más vale... Ahora... Que soy trolo... Este juego es así... Te... Juntás tres cositas... Y se rompe... Si juntado... No pasa nada... Hay tres... Hay dos... ¿Ya entendieron la explicación? O entonces voy a jugar... Ta ta ta... Ta ta ta... Arre... Perdí... Arre... No... Me soltó el muñeco... De mierda... Por vez se tilda... Na na... Pero se tilda... La poronga... Caca... Listrosa... De mierda esta... Me parece que no voy a jugar nada... Arre... Esa música de... De Bagley... Superando el lagazo día a día... Hijo de puta... ¿Por qué se trae así? Ah... Porque es online... Que boludo... Por eso no... No se puede jugar host online... Mientras uno... Está subiendo un video... Digamos... Rompe... Ah... Veinte mil puntos... Que música rara... Ah... El chaboncito... Hace que la música... Porque hace... Pro 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 pro... Cuando se mueve... O sea... Vamos todos los dedos... Ya... De una hora y veinte... Jugar... A ver... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Bien... No sé ni que hice... Pero... Bueno... Ando a estudiar historia... No sé ni como lo leí... Arre... Yo me voy a jugar al Asen... ¿Cómo era? Tribes... Asen... Ya pasaron el link... Porque... Lo transmitiría en vivo de todo gusto... Pero... Como que no me da el internet... Entonces los invito a jugar conmigo... La, 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 la... La, 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 la... ¡Daleee! Cien mil puntos... No, mentira... Ah... Me aburrí... Pero no tengo otra cosa... Me pierdo el link... Hasta que pierda... Como que va medio lenteja esto... Ahí está... 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 Ya puvear ya como que ni tira porque entro y hago 20 de 1, tipo ni gracia. Yo ya he jugado a Hunter profesionalmente, ahora ya no. ¿Qué haces en esa verga? ¿Jugar? ¿Qué estoy haciendo? Si tenés algún juego mejor que sea... A ver si tengo algún Iwanna-Bee. Ah, porque tengo Low Trap, esa mierda. Esto ya me aburrió. Sos malísimo al CS, por que se nota nunca entraste al server. Sos minado. Juego a Miku y sos un ídolo. No, no le voy a ganar. ¿Para qué quieren que juegue? Uy, la puta. A ver... No, no quiero jugar al zombie base. No, no quiero pensar que lo, no sé. No quiero jugar. No quiero jugar. Miku Tu 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 que tengo dos porquerías acá El counter, arre Touhou Iwanabi Miku Acá está Pi 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 Arre Uff está re alto esto Música Obviamente voy a morir y No me pidan que la mate Ah un chico se está meando Arre ¿Dónde están? Música de Miku Esto no anda Ah me morí tres mil veces Nooo que nostálgico el palito este Uff 27 segundos no me olvido más Menos si te estás meando Ah Baja el mouse por acá Me meo yo también Tengo la vejiga al asiento hinchada No Con cual se saltaba Te lulu Uh No me acuerdo un chocho No 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 GANALO LA CHOTA, OJALA BOLUDO NO ME MATES BIEN ME ESTOY PONIENDO NERVIOSO EH AYYY LA PUTA QUE TE PARIO PASA SUBÍ PERO PROPRO AGUERA PERO 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 JAGAR PASA PERO 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 Me cagué todo encimita, la puta madre a caer. Me cago encima, te juro que me cago encima. ¡Ay! Me cagué. ¡Ay, la puta, salte! ¡Saltó, hijo de puta! No, no, una vez más. Me cagué encima, boludo. ¡Era re fácil, me tocó, la puta madre! Ahora de acá que pase eso de nuevo, épico. Era re la cara y grité. Perdiste. ¡No, en serio! No, no, no me salto. ¿Cómo pasar a Miku sin saltar? Lo mejor. El mejor era. No, no me salto. No, no, no. Bien. Ay, no. No, que recuerdo de la sangre. Mala sangre que me hice. Mala sangre. Pues de acá que toque fácil de nuevo. Imposible. Pero imposible. Mira. Mira esa manzana como viene. Nanimo. Y la concha de tu madre. Ano, chido, chido. No me trollees manzana, manzana. Uppala la puta madre que te parió. Pa, parió la manzana, la puta madre. No, no. ¿No? 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 Ahora dejadnos que Miku suba, ojete modeon Pensaron que perdía Esa si viene así Esa viene a mi Y me sale la de arriba Forra de la vida Carajo, la puta Me da que... Me da que... Oje temorio Ujihime si lo tengo Por Nek Si, yo tambien modeon Ya fue mucha transmision en vivo Uhhh, nada más, no. El hombre de tu día te saca el rating. No puedo jugar CS, ¿no entendés? Ponete N. No, ya fue mucha transmisión. El próximo domingo capaz. Estoy muy cansado. Quiero jugar un Trives Ascent. Probaría jugarlo, pero no. Yo creo 1000 de ping. No, no soy de Po. A ver quién está. No lo puedo jugar porque el monitor no me da. Vos ahora tendrás un monitor LED ancho. Yo tengo uno viejo. Al Trives hoy a la noche. Supongo. Uhhh, cansas de hacer esto. Se estaré hablando dos horas. ¿Sos de AldoCivy? ¿Dónde está la transmisión? A ver. Hoy a la noche a la... Dentro de un rato. No me hagan preguntar. ¿Por qué no me hacen por el Facebook? ¿Por qué no me hacen por el Facebook? ¿Qué es lo que no entienden a ver? ¿Qué me dice? No. Doar. No, no. No soy de ningun cuadro. Tengo 3 megas. De cariñito. Pero pregunten por Facebook. Acá no. Acá lo tengo. Vamos a verlo. Uy le gustan co. Yo hago asi. Veo los comentarios. Moderando con fragnatic. Ya me añadieron a mi. Que hijo de puta que son. No te voy a aceptar. Los que no pueden entrar ahora sigan intentando lanzar el meta en frag. Estas jugando a Iwana. Iwana enter the livestream. Ninguno me hizo una pregunta. Cuanta solicitud de amistad tenes. No se. Creo que tenia 50 la ultima que me fijé. Ahí dice el nom. Si pero no te voy a agregar. Salgo yo. Se acabo. Mira. Todas las solicitudes de todos ustedes. Mostrar mas. No escucho musica. No me gusta. Fragnatic 1. Que video. No. No lo voy a subir. Salió mal. Si no. Cuando quiera. No soy partner. Si no nos estaría transmitiendo por acá. Jenga. Jaja. Jaja. Otro contra mi. Una no... No no... Ya jugé mucho. Vamos a jugar al... Tribes. En un rato. Después. No puedo jugar CS cuantas veces te doy si Es como subir un video Se laguea Mil de ping Miran como lo banea en vivo a este Así que hay que hacer con los troll Un día Tu secreto no Capaz otro día haga alguna transmisión de secretos Pero hoy no, ya estoy cansado No Dije que no Stickrunner Tengo el bitriprunner pero Charla en Skype No Ya no puedo ni hablar No soy sociable No tengo Red Bull Que juegos tenelo de siempre Tendría que cortar esto No quiero No quiero No un ajedrez no, tarro un huevo Pragnatic, así le Cuanto mido, o esas preguntas Eh, mido iré, no sé, uno setenta y cinco Si, leía Ahora Lo dejé ahí Me pesa No sé, un kilo No mido un ochenta Loropy No mido un ochenta No mido un ochenta No mido un ochenta No mido un ochenta No cukup out si no Como era dicho antes, jugué a Iguanabee The Voice, pero para otra edición de... Es verdad, podría hacer livestream de algún Iguanabee pelotudo. No, tampoco está jugando 4 horas. No, ese lo tengo grabado. Mirá tus propios. Los veo, pero una vez que los subo... Bajá la ruedita del mouse. No pasa nada. ¿A cuántos FT? ¡Qué meta! Esas preguntas. Tírate un pedo. ¿Quién te inspiras para hacer videos? Creo que es iCrow 7. No lo conoce nadie. Habla en inglés. Un tema en el piano cuando toque bien. El ring rage no depende de mí, sino de la cámara y el... Y el auto. No, no, no me hagan jugar. Quiero descansar. Igual es 4D. Capaz. No, no está en pedo. A ver si volvió Duncan. Todavía transmití. Sí, pero quiero jugar. Sí, pero quiero jugar. Sí, pero quiero jugar Tribes. Se llama así. Así sale Duncan. Un reenraje. No sé si saben o acaban de llegar, pero me estoy meando desde hace dos horas. ¿Cuánto dura esta mierda? Una hora de cuarenta... cincuenta. ... ... ... Arre... Se está ameando todo Anda el puto baño Si Duncan como que es más fácil Igual Trives no me molesta que me agreguen Porque como que No me pueden romper los juegos si estoy jugando Me parece Van Couch ahora jugamos mañana Hoy sale pero con los que tienen el juego No, se comió un pati pero a la tarde Bueno, me parece ya es mucho No, los Bajinatic van Por cuanto La mentira Bueno si, ahora si me fue a la mierda Se terminó esta edición en vivo Espero les haya gustado Estoy cansado Me voy a jugar al En un ratito al ¿Cómo se llama este? Al Trives Bájenlo si quieren jugar conmigo Nos vemos No, Frag, seguí la chota Bueno, listo Chau, chesquero Chau Chau